El Museo de Pérgamo, parte del complejo conocido como Villa de los Museos, agrupa varios de los edificios más representativos de la ciudad de Babilí. En este museo, construido alrededor de sus obras más importantes, destacan las dedicadas al Islam, Roma, Grecia y el período helenístico, incluyendo la ciudad de Pérgamo. Y sobre todo, de Mesopotamia y Próximo Oriente. Vamos a aprovechar estos videos de la página Art de Historia para ponernos en contexto. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país entre ríos, una extensa área geográfica estimada en casi 80.000 km2, que ocupa buena parte del actual Irak. De hecho, es una gran fosa tectónica, orientada de norte a sureste, recorrida por los ríos Tigris y Éufrates, nacidos en Anatolia. Esta zona, donde se ubica una de las cunas de la civilización, está limitada al norte y al nordeste por las montañas del Kurdistán, al este por los montes Zagros y al sur por el Golfo Pérsico. En su parte occidental queda separada del desierto sirio-arábigo por el río Éufrates, que junto con el Tigris fueron los que posibilitaron la vida en estas condiciones extremas, con altas temperaturas y escasas lluvias. Geográficamente, en Mesopotamia pueden distinguirse tres zonas. En el norte, la Alta Mesopotamia está cruzada por subafluentes del Tigris y el Éufrates, y en sus tierras se evolucionaron ciudades como Asur, la capital Asiria, Nínive, Calaj y Dur-Sarruquín. La segunda zona, por debajo de la anterior y de menor extensión, Akkad, es un territorio encuadrado por el Éufrates y el Tigris. En este ámbito surgieron las antiguas Babilonia, Kis, Sipar, Dur-Kurigalzu y Agadé. Por último, la tercera zona, Sumer, es un extenso paisaje de llanuras aluviales, donde se levantaron Eridu, la antigua capital sumeria, Ur, Uruk, Larsa, Lagas y Nipur. En distintos periodos, el poder de diversos reinos mesopotámicos se extendió mucho más allá de sus llanuras, estableciendo contacto con gentes vecinas que también contribuyeron significativamente a la civilización de esa zona. Hititas, en el norte, o persas, en el este, entre otros muchos, se relacionaron con los pueblos mesopotámicos, relación que favoreció el desarrollo de nuevas pautas culturales. Es en esta extensa zona donde se produjo la transición fundamental desde las formas de vida basadas en la caza y la recolección hacia la agricultura. Es aquí donde por primera vez fueron levantados templos y ciudades, donde primero se trabajó el metal, donde apareció la escritura y donde surgieron grandes reinos e imperios. La tierra y el agua fueron los principales recursos, proporcionando abundantes pastos y una próspera agricultura. Los habitantes de Mesopotamia dispusieron de una gran variedad de animales como alimento. Las estepas estaban pobladas por gacelas, gamos y onagros. En las montañas había ciervos, jabalíes, tigres, leones, osos y cabras salvajes. Hacia el 6.500 a.C., ovejas, cabras, cerdos y vacas están en la dieta de las gentes de Mesopotamia. No será hasta finales del III milenio a.C. cuando el caballo y el camello sean domesticados. Uruk aporta a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escritura entre el 3.500 y el 3.000 a.C. Es esta ya un sistema completo con más de 700 signos distintos y su función debió ser sobre todo económica, para el control y la administración de la riqueza de los templos. Las primeras tablillas de barro consignan la cesión de productos tales como el grano, cerveza o ganado. Otras son listas en las que los escribas aprenden a leer y escribir. Con el paso del tiempo, se adaptó la forma de los signos para escribirlos con un punzón de junco. El resultado fue que las incisiones tenían forma de cuña, de ahí el nombre de escritura cuneiforme. Junto con la escritura, otras invenciones de este periodo están en el camino de la civilización. La cultura de Uruk, ya sumeria y extendida por toda la Baja Mesopotamia, proporciona el pleno dominio de nuevas técnicas, como la rueda y el carro, la navegación, el torno de alfarero, el arado o la fundición de metales. El trabajo del cobre y a partir del IV milenio a.C., el método de la acera perdida, permitió fabricar objetos de oro, plata y plomo. Al mismo tiempo que surgen estos avances, la sociedad se va haciendo cada vez más urbana. Ciudades-estado como Lagas, Ur, Kis o Tutup, entre otras muchas, pueblan el paisaje de la Mesopotamia meridional, ahora dividida, estamos en el tercer milenio, en dos grandes regiones, Sumer y Akkad. Las ciudades sumerias como Kafadie están dominadas por un gran templo y aparecen rodeadas de murallas, pues son frecuentes las disputas. Algunas, incluso, llegan a los 24.000 habitantes y cuentan con un gran mercado. Proteger la propiedad individual y garantizar los tratos se convierte en una cuestión importante y para ello se fabrican sellos cilíndricos en los que se graban escenas que quedan marcadas al pasarlo sobre una superficie de arcilla. Las ciudades-estado, aunque eran políticamente autónomas, compartían rasgos culturales como el idioma o la religión. El gobernante de una de estas ciudades, Sargón de Akkad, se alzará sobre el resto y fundará el primer gran estado de la región, el Akkadio, hacia el 2400 a.C. Paralelamente, los templos de las ciudades van evolucionando hasta convertirse en cigurás escalonados. Uno de los más antiguos y famosos se construyó en Ur, hacia el 2100 a.C. El gran figuraz de Babilonia pudo haber inspirado la descripción bíblica de la Torre de Babel. Hacia el 2000 a.C., desaparecida ya la supremacía acadia por presiones externas, Oriente Próximo es una tierra de ciudades-estado en guerra, donde cada una aspira a lograr la supremacía militar y política, estableciendo complicadas alianzas. El funcionamiento político se conoce bien gracias a las tablillas descubiertas en los palacios reales de Mari y Ebla. Estas tablas de barro ilustran tarifas e impuestos, cantidades de esclavos y artesanos o datos sobre las ciudades vecinas. Los reyes de Babilonia, Larsa y Esnuna dirigen federaciones políticas. El más importante de todos es Hammurabi, rey de Babilonia entre 1792 y 1750 a.C. Hammurabi dictó un gran código legal que cubría gran variedad de temas, acuerdos comerciales, disputas matrimoniales, litigios sobre tierras, etc. La gran Babilonia, cuyo nombre significa la puerta de los dioses, vive ahora en todo su esplendor, gracias a ser el centro del culto al dios Marduk. Con su gran zigurat, sus murallas, su puerta de Ishtar, sus maravillosos jardines y sus relieves vidriatos, Babilonia se convertirá en una ciudad mítica. A partir del 1500 a.C. la región vivirá tiempos convulsos. Mientras en Egipto se consolida el Imperio Nuevo, el Imperio Itita domina Anatolia y el reino Mitanni controla la cuenca alta del Éufrates. Las relaciones son tensas, se sitian las ciudades y se libran batallas en campo abierto. Durante este periodo, hasta el año 1155 a.C., las ciudades del sur de Mesopotamia están dominadas por la dinastía Casita, quienes tenían su capital en Babilonia. Los Casitas introducirán el Kudurru, un tipo de mojón usado para registrar las cesiones de tierra. Hacia el año 1000 a.C. comienza una época dominada por la construcción de grandes imperios. El primero es el Asirio, que hacia el 700 se extenderá desde el Mediterráneo Oriental hasta la llanura iraní. Los gobernantes asirios adornaban sus ciudades más importantes con templos y palacios como los de Dur-Sarukin, ahora Horsabad, ciudad levantada por Sargón II. El monarca es ahora el gran dominador de pueblos y caudillo de expediciones guerreras y para su goce y señal de omnipotencia se levanta el palacio, símbolo de su ser. El poder asirio no durará mucho, pues una coalición enemiga saqueó las ciudades reales en el año 612. Esto dio paso a un nuevo imperio en Oriente, centrado en Babilonia, que será también derruido en el 539 por otro poder emergente, el de los persas. Ciro el Grande será el fundador de un imperio que con el tiempo se extenderá por Irán, Mesopotamia, Siria, Asia Menor, Tracia y parte de la India. Uno de sus grandes gobernantes, Darío, mandará fijar su residencia en Persépolis, ciudad que comenzará a enriquecerse de manera fastuosa gracias especialmente a sus palacios. Las tumbas de estos y otros gobernantes dejarán constancia del esplendor de la civilización persa. Sin embargo, diversas rebeliones y guerras debilitaron el poder persa. Las ambiciones expansionistas de un joven rey macedonio, Alejandro Magno, le llevaron a enfrentarse y derrotar fácilmente al otrora poderoso imperio persa. Era el año 331 y la derrota persa no sólo ponía punto final a una era en la que Mesopotamia fue, de alguna manera, el centro del mundo, sino que marcaba el inicio de otra en la que el poder se trasladaba en adelante a las florecientes naciones del Mediterráneo. La puerta de Ishtar era el principal acceso a la ciudad de Babilonia durante su segundo periodo. Nabucodonosor, Nabucodonosor, estableció en Babilonia su capital, fundando la era neobabilónica que conseguirá su magnífico esplendor con el reinado de Nabucodonosor. La gran obra del nuevo imperio se centró en la reconstrucción de la mítica metrópoli destruida por Senaquerib, que alcanzó una enorme vida social, cultural y religiosa. La ciudad formaba un rectángulo rodeado por una doble muralla y un profundo foso lleno de agua. Las ocho puertas de entrada fueron dedicadas a las principales divinidades adoradas por los babilonios. La más famosa de todas fue la situada al norte de la ciudad, la conocida como Puerta de Ishtar, denominada así en memoria de la diosa de la guerra y de la fecundidad, la antigua Venus Sumeria que los hebreos llamaron Astarte. La Puerta de Ishtar estaba al principio de la Vía de las Procesiones, o Vía Sacra, que recorría las principales sedes, entre ellas el Palacio Real y el Templo del Dios Marduk. Esta hermosa estructura estaba compuesta por dos torreones cuadrangulares con almenas que flanqueaban el arco central de medio punto. La visión a primera vista era la de un monumental arco triunfal. Toda ella, con una gran altura de aproximadamente 12 metros, estaba revestida por ladrillos esmaltados y moldeados con imágenes de animales sagrados. Hay que subrayar que los relieves con decoraciones de animales muy coloreados son propios de las ciudades mesopotámicas. Durante el periodo neobabilónico, los ladrillos esmaltados adquirieron una enorme importancia. La estructura de este material, el ladrillo, permitió la construcción de muros gigantescos, a los cuales se les aplicaba la decoración en relieves. Como las otras puertas, las torres y toda la muralla, estaban revestidas de una decoración de ladrillos vidriados en los que aparecían toros y dragones en blanco sobre un fondo azul oscuro. Estos animales, situados en filas paralelas, se iban alternando, dando movimiento rítmico a la composición. Los dragones monstruosos, llamados Sirrush, con cabeza de serpiente, patas de león y de águila, eran atributo de Marduk, el santuario ubicado en el interior del mismo recinto. Asimismo, los muros de la vía procesional estaban magníficamente decorados con ladrillos, unos lisos y otros moldeados en relieve, con representaciones o homorfas diferentes. Esta vez eran imágenes de leones con pauses abiertas sobre un fondo azulado. Eran un total de 120 figuras, 60 a ambos costados, de 2 metros cada una. Se ha calculado que había al menos 575 bajorrelieves con imágenes de estos animales fantásticos adornando los muros y las puertas, entre ellos la Puerta de Estar, una de las más bellas construcciones que formaban el complejo arquitectónico de Babilonia. La Puerta de Estar, hoy reconstruida en el Museo de Berlín, se alzó en la época primera de Nabucodonosor, durante los siglos VII al VI a.C. La música que estamos escuchando procede de los registros que se han podido encontrar de la música mesopotámica. Una mezcla de expresiones artísticas de hititas, frigios, árabes, fenicios, israelitas, egipcios, griegos, persas, así como pueblos de la antigua Ile. Los instrumentos de cuerda son la lira, el arpa y el laúd, los de viento, la flauta y las trompetas, y los de percusión, entre otros, son hajas, cistros, campanas de bronce y platillos de mano, así como grandes timbales de calderos de metal. La escritura cuneiforme tuvo su origen en Mesopotamia, y el código de Kamburabi es una de sus más elevadas expresiones. Es un conjunto de leyes, uno de los más antiguos encontrados, y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo, documenta cómo eran las leyes en la antigua Mesopotamia. Se basaba en la aplicación de la ley del talión, y es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de aportar pruebas. Fue escrito en el año 1750 a.C. por el rey de Babilonia, Hammurabi, donde unifica los códigos existentes en las ciudades del imperio babilónico. El original actualmente está conservado en el Museo del Louvre de París, y este que vemos aquí es una reproducción. A continuación el Museo del Pérgamo nos propone visitar las instalaciones del mercado de Mileto. Mileto fue una antigua ciudad griega de la costa occidental de Anatolia, en la actual provincia de Aydín, de Truquía, cerca de la desembocadura del río Meandro. Antiguamente la ciudad estaba en la boca del río y tenía cuatro puertos muy bien ubicados, por lo que era un centro comercial de gran relevancia, además de estar en la mira de todos los invasores. Es considerada una de las ciudades más importantes de la antigua Grecia, por lo que ha conservado una serie impresionante de ruinas entre paganas, bizantinas e incluso ruinas relacionadas con el pueblo judío. Mileto es una ciudad muy invadida, destruida por los persas, reconstruida, saqueada y dominada. Mileto se puso de parte de Esparta contra Atenas y fue sitiada por Alejandro el Grande. Los romanos la ocuparon y sumaron sus propios edificios a los que ya estaban asegurando al mismo tiempo la libertad de credo para los judíos que allí vivían. Ubicada a unos 180 kilómetros de la ciudad de Pérgamo, Mileto era una ciudad de comerciantes y por eso su mercado era muy importante y se encontraba en una plaza del centro de la ciudad. La puerta que aquí vemos de estilo romano fue construida cuando gobernaba el emperador romano Adriano en el siglo II después de Cristo y correspondía a la entrada sur del mercado de Mileto. Más tarde, en el siglo VI, el emperador Justiniano ordenó construir una muralla alrededor de la ciudad y la puerta al mercado formó parte de la muralla. En el siglo XII hubo un terremoto que destruyó la puerta que quedó enterrada hasta que en el siglo XX, Theodor Wing Dang, con un gran grupo de arqueólogos alemanes, la encontró y pocos años más tarde la trasladaron en 533 cajas a este museo de Berlín. La puerta mide 29 metros de ancho y tiene una altura de 17 metros. Está compuesta por dos alturas iguales, pero la de abajo más grande que la de arriba. Las tres puertas de la parte de abajo están formadas por arcos de medio punto. Al lado de cada puerta hay un escalón y sobre él ocho columnas de dos estilos, corintio por sus hojas de canto y jónico por sus volutas. Además, en los extremos el escalón sobresale de las columnas que dan mayor profundidad a toda la construcción. Las tres puertas de la parte de arriba cumplen solo una función ornamental. La sala la completa es un mosaico perteneciente al comedor de una casa privada de Mileto. Este mosaico fue construido con una ornamentación en blanco y negro y destaca por lo colorido de sus personajes. En el lado opuesto a la puerta del mercado podemos ver un templo dedicado al emperador Trajano y sobre uno de los costados una estatua de este emperador sentado y con el brazo extendido. Otro de los pueblos que está representado en este museo es el Asirio. Aquí vamos a ver restos de la ciudad de Asur. Situada a orillas del río Tigris, fue originariamente una colonia de Babilonia y posteriormente se condujo en la primera capital de Asiria, allá por el 879 a.C., estado al cual dio su nombre. Los primeros testimonios de su existencia datan del tercer milenio a.C. Esta ciudad fue tomada por los medos en el 614, siendo completamente destruida. Asur fue un importante centro comercial y nudo de rutas comerciales que comunicaban la ciudad con Anatolia, donde los mercaderes de Asur establecieron colonias comerciales. Estas colonias dominaban Karum y comerciaban principalmente con lana y estaño. En la ciudad de Asur se erigieron los primeros grandes templos consagrados al dios local Asur y a Hadad. También las primeras fortificaciones se convenzaron en ese peligro. Entre los objetos mejor conocidos del arte asirio, se encuentran las esculturas en relieve encontradas en los tres palacios de las ciudades más importantes. Estos relieves comenzados durante el reinado de Asurbanipal en el siglo IX y que alcanzaron su culminación en el reinado de Asurbanipal en el siglo VI, ilustraban los dos distintos tipos de motivos. Las escenas ceremoniales o rituales agrupadas alrededor de la persona del rey y escenas de caza y guerra. La cultura del Imperio Asirio La cultura del Imperio Asirio fue híbrida por naturaleza. Los asirios asimilaron muchos elementos de la civilización mesopotámica y se consideraban a sí mismos guardianes de la cultura sumeria y babilónica. Por ejemplo, Asurbanipal coleccionó una gran biblioteca en Nínive, que incluía las obras disponibles de la historia mesopotámica. La religión asiria reflejaba también la asimilación de otras culturas, aunque los asirios consideraban su propio dios nacional, Asur, una deidad principal. Reconocieron también a casi todos los dioses y diosas de Mesopotamia y tenían la característica de que cada vez que conquistaban un pueblo, deportaban gran parte de su población hacia Asiria, por lo cual no había una unidad étnica, sino que era una sociedad fundamentalmente de razas múltiples. Otras salas del museo nos muestran objetos de arte y reliquias que proceden tanto de Mesopotamia como de Anatolia. Estos leones, por ejemplo, son procedentes de un lugar llamado Samai, en Anatolia, que dependió del Imperio Vichita allá por el 1700 al 1200 a.C. Después de esa época, otros pueblos fueron conquistando la región y fueron dejando su huella tanto en las construcciones como en el arte. Amén. 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 ¡Gracias! A principios del siglo XVII, un próspero comerciante cristiano de la ciudad de Alepo encargó estos paneles pintados para decorar las paredes del vestíbulo de su casa. Estas pinturas conforman la serie más antigua de pinturas de una residencia de la Siria otomana. El dueño contrató artesanos de los mejores talleres de la época, ya que deseaba que esta sala, la primera que veían sus invitados al entrar, mostrara una gran variedad de temas, sin que falten motivos inspirados en ilustraciones de libros islámicos de la época, composiciones geométricas y florales en el mejor estilo otomano tradicional. Temas cristianos del Antiguo y Nuevo Testamento, como la Virgen con el Niño, alternan con escenas cortesanas como las de las ilustraciones de libros persas. La selección de salmos y proverbios árabes y principios persas da idea, por añadidura, de una pacífica comunidad donde convivían diferentes creencias religiosas. Las pinturas principales se encuentran en la entrante central, a la izquierda y a la derecha de un armario. En la pintura de la izquierda se repiten escenas de la corte como un gobernante en el trono, una partida de caza o una celebración sinérgica, en que se ve a un príncipe con un halcón. En el lado derecho, en cambio, se representan temas cristianos, por ejemplo, la última cena, la danza de Salomé ante Herodes y el sacrificio de Isaac. Aquí se puede ver la fachada perteneciente al palacio de Mushtah, construido a más de 30 kilómetros de la actual capital de Jordania, Aman, durante el período Omeya. Si bien se desconoce la fecha exacta de su construcción, se cree que data de la época del califa Walid II, años 743-44. Para la realización de esta residencia de invierno y almacén, se utilizaron, a pesar de ser una edificación Omeya, ladrillos cocidos que fueron colocados sobre unos cimientos finalmente labrados en tierra. Se cree que después del asesinato del califa, el palacio fue abandonado y posteriormente acabó desmoronándose a consecuencia de un terremoto. Los restos del palacio, descubiertos y excavados por primera vez en 1840, fueron regalados por el sultano otomano Abdul Hamid II al emperador Guillermo II y trasladados a Alemania en 1903. Esta hermosa cúpula de madera pertenece a la Alhambra de Granada y es de principios del siglo XIV, madera de cedro y choco, estallada y pintada. ¿Cómo llegó entonces esta parte de un palacio árabe de Granada hasta aquí? Bueno, la cúpula era propiedad de un banquero alemán, Arthur von Wingerner, que la había adquirido a la corona española. Y bueno, esta parte se hallaba dentro de uno de los palacios. Y cuando el alemán se marchó de Granada, donó la torre de ese palacio a la ciudad, pero quiso llevarse a Alemania esta jolla. En agradecimiento por la devolución de la torre, las autoridades españolas le permitieron sacar el techo este que estamos viendo. La cúpula fue decorada con un elaborado trabajo de estuco, que originalmente se encontraba situado en una de las salas de la Torre de las Damas dentro del Palacio del Partal. Desde las ventanas de esta torre se tienen vistas de la ciudad de Granada y del Complejo Palatino, incluyendo partes desaparecidas en la actualidad y construidas por el gobernante nazarí Mohamed III, entre el 701 y 708. El lema de los gobernantes nazarínes, no hay más vencedor que Dios, tiene un lugar destacado en estos estucos. En el ala norte del Museo de Pérgamo se encuentra el Museo de Arte Islámico. Esta colección fue inaugurada en 1904 con las colecciones de arte islámico mayoritariamente procedentes de las excavaciones del Imperio Otomano que se estaban llevando a cabo por los alemanes en la ciudad de Samarra. Esas colecciones se integraron a este museo en 1932. Muchas gracias. Abuelo de Pájaro, vamos a hacer una visita aprovechando este video que proporcionaba el museo sobre todas las instalaciones y vamos a poder tener alguna vista también del altar de Pérgamo, que no se pudo visitar por encontrarse en remodelación hasta el año que viene, lamentablemente no pudimos verlo, pero nos llevamos con este video una imagen de lo que fue. Gracias por ver el video. El Museo de Pérgamo, parte del complejo conocido como Villa de los Museos, agrupa varios de los edificios más representativos de la ciudad de Berlín. En este museo, construido alrededor de sus obras más importantes, destacan las dedicadas al Islam, Roma, Grecia y el periodo helenístico, incluyendo la ciudad de Pérgamo y sobre todo de Mesopotamia y Próximo Oriente. Vamos a aprovechar estos videos de la página Art de Historia para ponernos en contexto. El corazón del Oriente Medio es Mesopotamia, país entre ríos, una extensa área geográfica estimada en casi 80.000 kilómetros cuadrados que ocupa buena parte del actual Irak. De hecho, es una gran fosa tectónica, orientada de norte a sureste, recorrida por los ríos Tigris ¡Gracias!